hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y desde esta plataforma siempre te traemos artículos interesantes de corte de prensa que han captado mi atención y también por supuesto vuestro material que siempre es para mí muy importante compartir en el día de la fecha te voy a mostrar o hacer escuchar un audio que se viralizó en argentina con un mensaje que realmente está trayendo podemos decir algo de esperanza a todas las personas que lo escuchan no yo realmente no tengo noción si este mensaje ya se viralizó en perú en el resto de latinoamérica pero creo que no por eso lo quiero compartir con todos ustedes y por eso hemos titulado este vídeo última hora mensaje importante para toda latinoamérica porque el mensaje te va a dejar una gran enseñanza y por supuesto hemos creído que merece la pena compartirlo en este canal y que merece la pena que se viralice ella santo y esto es lo que tiene para decirnos hola bueno este audio lo hago porque te quiero proponer algo creo que está buenísimo que a partir de ahora viralicemos el amor quizás te parezca una estupidez este audio o quizás te resulte interesante y seguir a seguir escuchando te propongo que a partir de ahora dejemos de decir la palabra virus y el nombre de este está comprobado científicamente que somos cuerpo físico y energía y la energía se materializa y se proyecta si seguimos hablando de esto todo el tiempo las 24 horas del día no hacemos más que reforzar la idea de este virus y con esto no digo que neguemos la realidad no digo que creemos otra si seguimos viendo las noticias y recibiendo info por whatsapp sobre todo esto nos llenamos de miedo y está comprobado científicamente que el miedo baja las defensas y es momento de tenerlas bien altas estamos viviendo un momento histórico y esto nos está haciendo trabajar muchísimas cuestiones a nivel interno cuarentena obligatoria ya está la decisión fue tomada y en mi opinión personal fue muy acertada estamos guardados y la tierra descansa un poco de nosotros no es casual que ciertas aguas del planeta se estén cristalizando y los animales se estén volviendo a su hábitat natural hábitat del que fueron desplazados por nosotros ojalá que este tiempo lo uses para ver qué estás haciendo con tu vida con tu tiempo con tus vínculos con el planeta ojalá que este tiempo lo uses para darte cuenta de qué es lo verdaderamente importante ojalá que te animes a soltar un poco el celu las redes sociales y te animes a sentirte dejar de estar afuera y animarte a ir un poquito para adentro te propongo que a partir de ahora no mandes mensajes negativos empecemos a mandar mensajes llenos de energía positiva y que el amor se viralice en momentos de tanta ruptura de paradigmas y en momentos de tanto miedo amar es urgente si te llegan mensajes con noticias desagradables con índices poco alentadores no los reenvíes manda solo esos que sepas que al que lo reciba lo va a llenar de amor de tranquilidad si te gustó este audio y te copa la propuesta reenviarlo a personas cercanas a personas de otros países y que a partir de ahora el contagio sea de amor abrazazo fuerte al alma bueno espero que el mensaje haya calado en lo hondo de tu corazón en lo más profundo de tu alma y por supuesto tengamos en cuenta estos consejos no tan hermosos que nos dio ando a través de este audio que se viralizó en whatsapp en argentina y espero que se viralice en toda hispanoamérica en todos los países de habla española bueno señores les mando un abrazo enorme fuerza ánimo y vamos con todo que juntos juntos podemos lograr vencer a esta cosita que nos está trastocando un poco la vida no pero lo vamos a lograr juntos unidos solidarios así que abrazo fuerte abrazo al alma como deseando y bueno espero que estés pasando un bonito día chau chau y meten secuencias físicas dentro de como pentagrama musical digamos pues yo trabajo trabajo en un bar en hostelería estaba yendo por las mañanas fin de semana por la noche entonces el viernes y días anteriores ya se oían ciertos rumores de huy que se van a cerrar los bares que bueno y i 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